¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Hace mucho tiempo que no os traía un vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 y hoy es el día en el cual volvemos a traer Xenoverse 2 al canal y creo que estoy muy contento de subiros esta aventura. Ahora estoy más rojo que un tomate en la cámara, ¿vale? Estoy más rojo que un tomate pero no problem, le he puesto un efecto a la cámara que creo que el color se me ha ido completamente de las manos y me estáis viendo súper rojo. Pero bueno, no pasa nada. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2, bienvenidos una vez más a un nuevo pack de mods que es muy especial y que quería enseñar, ¿vale? Este pack de mods básicamente va a tratar de combates de personajes que ya hay en el juego que al desbloquearlos tienen una serie de mejoras, por así decirlo, ¿no? Me gustaría decir y aclarar una cosa muy importante y es la siguiente. Nos hemos creado un canal que se llama DBZMark, igual que nuestro canal de Twitch al cual nos podéis seguir. Es de YouTube. Hablaremos de cosas de Dragon Ball Super. Tengo un montón de vídeos aquí preparados para ser subidos en ese canal. Vamos a hablar de muchas cositas de Dragon Ball Super y por eso es que necesitaría vuestra ayuda, vuestro apoyo y que os suscribieseis a ese canal. He borrado todos los demás. Nos hemos quedado con este canal, con el secundario y con DBZMark que creo que está muy bien, ¿no? Y después, dicho esto, os voy a enseñar todas las versiones que trae este modpack que realmente es increíble. Pues trae a Goku mejorado, ¿vale? Estilos de Goku mejorado. Estilos de Trunks también mejorado. Mirad este Trunks que está bastante guapo, ¿no? Por así decirlo. Los probaremos, haremos algún combate aquí, pero este Trunks está realmente genial. Tenemos también, vamos a ver qué nos han cambiado por aquí. Este Gohan está también cambiado. Cosa que es increíble. Mirad los trajes y miradlo todo. Este Gohan no mucho. Este tampoco. No los tengo todos, por eso es que no me salen todos los cambios. Mirad este Krilin con pelo. Krilin con pelo es brutal, ¿eh? Tenemos a Piccolo con una ropa un poco mejor, la verdad. Se ve muy chida. Este Tencial modificado también. Tenemos a este Radich modificado también. Este Nappa. Nappa negro. O sea, ojo, cuidado. Tenemos a Vegetta con el Scouter. Este Vegetta lo vamos a combatir, ¿eh? Mirad, mirad qué Vegetta más bueno. Increíble. Este Vegetta lo vamos a combatir. Menjin, Vegera, Zarbon, Dodoria, Vale, Nail, Barter. Todos esos están igual. Me gustaría saber si a Freezer le han hecho algo. A Tarles le han hecho algo. A Freezer, bueno, le han puesto un poquito de armadura a Freezer. Not bad. A Cooler también. A Cell que le han hecho. Absolutamente nada. A los androides tampoco. A Cooler sí. A ver a los Boo. A Janenba nada. A Broly nada. A Gotenks nada. Aquí tenemos a Black Goku. Que está muy bien. Frost, Kyabe y Turunx de momento nada. Bojack, Bados y Champa tampoco nada. Este Black Rose sí. Este Zamas también. Está bastante guapo este Zamas. Dabra. Vale, Vegetta también está bastante guay. Vale. ¿A Tapion lo han modificado? Yo diría que no. Goku Ultra Instinto. Jiren. Kefla. Baby no. Gogeta tampoco. Vegetta Blue Evolution. A Broly no lo han tocado. A Vegetta Super Saiyan God sí que lo han tocado. Y ya lo demás serían mods, ¿no? Por así decirlo. Pues bueno, vamos a probar algún personaje. Yo me gustaría probar... Yo qué sé, no sé. Este nuevo Zamas. Contra Vegetto. Para que veáis más o menos cómo es esto, ¿no? Realmente es increíble que traigan mods así. Son modpacks que te cambian el aspecto del personaje. Que están brutales. Que se pueden jugar en Xenoverse 2. Y que realmente son increíbles. Lo que hace esta gente con esto realmente a mí me apasiona. Es brutal. Yo no entiendo cómo puede hacer la gente este tipo de cosas. Ojo, eh. Los nuevos Zamas y Vegetto. Me está reventando un poco, eh. Me está reventando un poco. Por el situación divina. No le había dado ningún golpe. Vale. Es que tiene mucha resistencia. Tiene mucha resistencia este Vegetto. Me va a reventar. Me va a reventar fijísimo. Lo que pasa es que como le pille. Voy a cargar con divinidad desatada. Va a tope Vegetto, eh. Va a tope Vegetto. Y la divina purifica Sao. No le he dado. Si le llego a dar, le hago daño. Si le llego a dar, le hago daño. Me gustaría probar un combate... Fuera. Me gustaría probar un combate de... Bueno, me va a reventar. Vale. Me gustaría probar un combate de... Krilin. Vale. Adiós. Pues he estado cerca, eh. ¡Ah! Mierda. Me ha pillado mal. Me ha pillado mal. Podemos remontar, eh. No. Ya nos remontamos. Ya nos remontamos. Pero bueno, no ha estado mal el combate. No ha estado mal. Me gustaría probar un combate de Krilin contra el Napa Calvo. Porque tiene que ser brutal. Krilin. Krilin contra Napa Calvo. Tiene que ser realmente increíble. Ese combate tiene que gustar. Ese combate... No puede quedar ahí, eh. Es que es duro, eh. Es duro este Napa. Es duro este Napa, eh, gente. Es bastante duro este Napa. O sea, yo... Lo estoy viendo ahí... Krilin con pelo... Napa... Uff. Duro. 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 Me tendría que reventar Napa también. Súper satósito de atrás. Me ha pillado. Satisfaction. Bueno, y este Napa yo creo que lo reviento. Yo creo que este Napa lo reviento. Yo creo que lo reviento, eh. Con pelo y todo, Krilin, eh, gente. Buena esa. Madre mía. Vale. No le he dado. Me encanta, tío. Lo mejor de... Lo mejor de este vídeo. Sin duda. Lo mejor de este vídeo. Sin duda. Napa calvo, gente. Y negro. Y negro. No tengo nada en contra de Napa negro, eh. O sea, pero... Me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia, tío. Me hace muchísima gracia. Me hace muchísima gracia ver a Napa negro. Muchísima, muchísima gracia. Bien, chicos. En este modpack que habéis visto cositas, si queréis ver más y más vídeos de Xenoverse 2, podéis darle al botón de like, obviamente. Vamos a hacer el combate final, que va a ser entre Goku, ¿vale? No sé si tengo el Super Saiyan. Lo tengo. No sé que puede salir de aquí, pero vamos a hacer un combate de Goku contra Vegeta. Me gustaría que fuese... Pues, sinceramente, este Vegeta. Hakuko Aiga. Vamos a luchar en la cámara hiperbólica del tiempo, porque creo que me parece realmente increíble. La cámara hiperbólica del tiempo, pero lo que más increíble me parece... Lo que más increíble me parece es el combate que vamos a vivir ahora mismo. Mete tantas formas en Super Saiyan, ¿eh? Vale, está chulito. Está chulito Vegeta. No sé si tengo aquí para... No, vale, tengo que agarrar más. Vale. Vale. Voy al Super Saiyan 3. ¡Uh, qué buena, ¿no? Le cambia el pelo y todo. Le cambia el pelo. Le salen como unas puntitas... Que están muy bien. Yo voy a sacar por Vegeta. ¿Qué gasta el ki? Vale, me ha dado ahí ahora. ¡Fuera! Vale. Combate... Combate bastante épico, ¿eh? Vale, me está dando bien. Me está dando bien. Nos ha seguido alguien. En el canal de Twitch. ¿Qué es lo que tenéis que hacer, gente? No le he dado a nadie. Fallo ahí. Fallo bastante duro. Bueno, yo creo que el combate lo tenemos definido. Lo tenemos ganado. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Ganamos el combate. Pues chicos, quiero que me digáis que os ha parecido este modpack. ¿Veis los pelos de Goku? Que están realmente geniales. Quiero que me digáis que os ha parecido este modpack. Si os ha gustado, pues podéis darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis. Ya sabéis, DBZMark, seguirme para Teorías de Dragon Ball y seguirme en el canal de Twitch, así como en Twitter, ¿vale? Y así estaréis atentos de cuando hago directos en Twitch, cuando estamos jugando a Dragon Ball y todo eso. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Mi nombre es Mark y nos vemos en un nuevo vídeo muy pronto. ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!